Eso está en veremos, porque se tiene que arreglar el conflicto salarial de hoy. Comunicaciones, colegios, colegios, taxis. Ya dijimos, el agua, no sé si mencionaste, taxis aumentaron el día de ayer, 50% ahí estamos viendo, pero podemos ir aumento por aumento. Si te parece, no sé si tenemos ahí a mano la placa que teníamos con el detalle, porque bueno, lo principal es que ya tenemos confirmados aumentos en luz y gas para este mes de noviembre, en el caso de la luz va a ser de un 2.5% y en el caso del gas un 2.7%, el caso del gas también importante, porque el mes pasado recordemos que había bajado el nivel del precio del gas por la baja del petróleo a nivel mundial, lo mismo había pasado con la nafta. Bueno, ahora tenemos otros nuevos aumentos en las tarifas energéticas que en verdad sí estarían por debajo de la inflación, que seguramente fue más cercana al 3% en octubre, una nueva baja respecto al 3.5% de septiembre, según anticipan en el sector privado, ¿no es cierto? Bueno, hablando de la nafta, también se confirmó un aumento un poco más bajo del que se esperaba, del 2.75%, cuando se hablaba de un aumento de al menos el 4%, también decíamos había bajado un 1% en octubre, bueno, ahora vuelve a aumentar a partir de noviembre, empezando por la petrolera estatal, YPF, y seguramente ya con el correr de las próximas horas, el resto de las petroleras privadas van a ir adaptando sus precios en surtidor a este 2.75% de aumento. Los taxis aumentaron desde ayer un 50%, es un aumento que ya había sido pactado a mitad de año, en julio, si no me equivoco, en dos tramos, bueno, ahora tenemos un aumento, es el último de estos dos tramos, así que es un sacudón de los taxis que ya venían congelados hacia unos meses. Hay un tema, Javi, muy particular con lo que es el taxi, y es un servicio, digamos, de lujo, ¿no? A ver, de lujo, no es un servicio de lujo, mirá vos a dónde llegamos en el relato. En realidad es algo que no es de primera necesidad. Entonces lo que decían muchos tacheros ayer cuando los entrevistábamos es, nos va a bajar nuevamente la cantidad de clientes que toman este servicio, porque, claro, el incremento por ahí no parece tanto, pero es un golpe fuerte, incluso en la bajada de bandera y en la primera bajada, que es en donde claramente se ve el primer aumento, el aumento más fuerte del 50%. Nocturno, la bajada de bandera quedó a 1.920 pesos y la ficha, por lo tanto, a 192 pesos en horario diurno. Así que sí es un salto, los taxis que vienen convirtiendo contra las aplicaciones de choferes, y bueno, en estos casos quizás termina desacoplado el valor de los taxis y la gente se termina volcando hacia las otras opciones, ¿no es cierto? Claro, pasa que, perdón, con el tema de las aplicaciones, vos sabés cuánto vas a gastar. Ya tenés el monto, en el taxi tal vez es como que decís, pará, hago 10 cuadras, ¿cuánto gasto? Sí, no solamente eso, la verdad es que me parece que esa es una cuestión y más allá de la oferta de demanda con el tema de las aplicaciones, ellos lo pueden hacer mucho más económico porque siempre están con pasajeros, a la ida y a la vuelta. No es que van con el vehículo y vuelven vacíos a la vuelta, lo que encarece mucho más el servicio. Pero más allá de todo eso, no deja... Ana, la aparición también en las aplicaciones de la moto. Está poniendo muy de moda. Hay que ser en elmerario, pero es verdad que es más barato a veces. Es mucho más barato el viaje en moto. Pero bueno. No, bueno, tenés que ser solo y bueno, sobre todo joven, ¿no? No es para cualquiera. A mí me da un poco de miedo. Te da el casco igual, ¿eh? Sí, pero igual es como un vehículo más vulnerable. Ese quizás es el tema para mí, de manera puntual. Pero más allá de todo eso, digo, en el mes de noviembre querían llevar adelante una baja. ¿Creen, Javi, que quizás el piso de los tres puntos se pueda llegar a quebrar este mes, en el mes de octubre? ¿En el mes qué pasó en realidad? Estamos en noviembre ya. Las consultoras, digo, terminó hace dos días el mes y ya hay pronósticos, anticipos de los privados. El número oficial lo conoceremos entre el 10 y el 15. Hablan de un 2.8. Pero se habla de, claro, un mínimo de 2.7 y un máximo de 3.2%, o sea que va a estar alrededor del 3, con la expectativa del gobierno de que justamente empiece con un 2 adelante de la inflación, que sería otro logro, un escalón abajo después de la inflación de septiembre, que fue del 3.5%, bajando del 4% por primera vez en cuatro meses, que estaba estancada alrededor del 4%. Así que, bueno, por eso es que estos aumentos de tarifas, en el caso de la luz y el gas, estarían por debajo de la inflación. No así en el caso del agua, en el caso del AISA, digamos, el servicio de agua para el área metropolitana, que va a aumentar 4% a partir de noviembre, precisamente. Y también tenemos, bueno, el caso de las prepagas, que van a aumentar otra vez por encima de la inflación, recuperando el terreno perdido en los primeros meses del año, con aquel congelamiento que les terminó imponiendo el gobierno sobre la marcha. En este caso van a aumentar entre 3.9% y 6.9%, dependiendo cuál empresa de medicina privada. Otra vez con, vemos que justamente la salud... Está totalmente descontrolada. La medicina prepaga está completamente descontrolada. No solamente ya tiene aumentos, sino que también comienzan a cobrar cosas que antes no cobraban, como el copago, la atención, distintos estudios, autosanálisis, un montón de situaciones. Y a eso agregale que tienen en realidad una especie de desfinanciamiento adentro de las obras sociales, en donde hay muchos profesionales que se terminaron retirando justamente por la baja paga que están llevando adelante desde las prepagas. Sí, sí, la cuota está liberada por decisión del propio gobierno en aquel mega DNU de diciembre pasado. Exactamente. Ya se terminó esta etapa en la que el gobierno volvió a controlar desde el precio, en julio, o sea que ahora vuelven con aumentos liberados y por eso vemos estos aumentos que más que duplican la inflación en algunos casos. Decíamos también así fue en octubre cuando el rubro de salud, además del de educación, son los que más aumentaron, anticipan las consultoras. En el caso de la educación, justamente porque los colegios privados también van a aumentar en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de los colegios con subvención estatal, justamente, que son los que tienen la cuota regulada por el Estado. Los del 100% y 40% de las subvenciones. Claro. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el aumento va a ser del 3.6% y ya hay un aumento previsto del 3.8% en diciembre de la cuota y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, un poco por encima incluso, va a ser del 4.6%. el aumento de las cuotas, decíamos, colegios privados con subvención estatal y queda el caso de los alquileres para quienes tienen contrato bajo la ley ya derogada, la vieja ley de alquileres que ya no existe más, pero si firmaste contrato bajo esa ley, obviamente que se respeta ese contrato. Bueno, van a aumentar un 227% para quienes hayan firmado su contrato en noviembre del año pasado o del anterior. Bueno, son números estrafalarios, pero incluso es la primera vez que el aumento de este año va a ser menor que el aumento del año previo, que había estado un poco por encima en el caso de los alquileres por la baja de la inflación, justamente, y claro, Sol, también quedan las expensas que van a aumentar un 3.5% por la paritaria de los empleados, los encargados de edificios, justamente, además había habido un aumento ya en octubre del 3.8% y, bueno, vemos otro aumento más en noviembre. Básicamente todo menos el sueldo. Y bueno, pero ese es el problema, no hay una recomposición salarial que esté acompañando lamentablemente a todo lo que son las distintas subas. De hecho, vamos a ser sinceros, hubo un escalamiento en todo lo que son los servicios de no menos de, ¿cuánto es? 200 los servicios, el aumento total, 270%, 200... ¿En lo que va del año? Sí. La luz y el gas, más todavía. Más todavía. En el caso del transporte, el propio gobierno dice que aumentó el boleto de transporte un 614% y, bueno, la realidad es que otros servicios, otras tarifas de ese tipo no deben andar muy lejos, solamente en abril habíamos tenido aumentos de 150% en luz y en gas y a eso hay que agregarle los aumentos que hubo en otros meses, ¿no? O sea que debe estar excediendo bastante eso. Bien. Si hay algún mensaje de la gente que nos cuente, por ejemplo, qué es lo que más le costó pagar en cuanto a las subas de servicios, no sé si es alimentos, puede llegar a ser, si es que su hijo va a algún colegio quizás privado, que también hubo situaciones medio difíciles en los colegios privados en donde muchas familias no podían seguir justamente pagando los colegios privados y tenían que terminar eligiendo por los colegios públicos o terminar cambiándolos a otros lugares. Si hay mensaje, Solcito, vamos con algún mensaje ya, si tenés algo de eso. Los invitamos a todos a escribirnos al 11-61-76-56-92. Es la época del uso del aire adicionado. Lo que más te dolió. Bueno, también ahora se viene, claro, en el pleno verano otros meses de pico de consumo energético en los que puede pasar lo mismo que habíamos visto en invierno, que se dispare, acá te lo explicamos, algún sábado, el llamado cargo fijo y que te cobren más de cargo variable por el mayor consumo. También si te excedes en el tope subsidiado, eso pasa a cobrarse mucho más y en el verano habría que esperar otra vez que vengan estas facturas de luz abultadas, en muchos casos por encima de los 100.000 pesos. En estos meses de primavera estamos en la etapa de meses de valle. Sabés que Javi tuvo muy buena aceptación cuando llevaste adelante la explicación.